Croquis a carboncillo. El miedo frente al papel blanco que espera la embestida de mi mano sobre él, me domina por largos minutos. Sé de antemano que el tema en general me es obvio, pero también sé que cambiará y cambiará hasta su final, para bien o para mal. A momentos creo que me rendiré, a momentos siento que lo lograré, esta especie de cardiograma o sismógrafo es el ritmo de mis líneas que van juntándose en un todo unido y satisfactorio llamado composición. El temor ha pasado y largos minutos observo la obra. ¿Me pregunto acaso el papel que fue la tierra en la cual sembré mis semillas está contento?